Bueno, ¿cómo te sentiste cuando recibiste la noticia? Porque fue hace muy poquito, de que ibas... Que Fernando Alonso, el gran piloto español, te había puesto los ojos en vos y que quería que corras en su equipo. Sí, la verdad que sí, fue hace muy poco, fue hace solo un par de días y fue muy, muy poco también antes de la primera carrera, de la primera fecha en la que estamos acá en Navarra, para el F4, para la primera del campeonato, y la verdad que fue una notición. Fue para mí, no me lo esperaba, no me lo esperaba porque no sabía si iba a suceder o no, no sabía, nunca había tenido esa idea de estar en el equipo de Fernando Alonso y más que no había ningún piloto en la F4 y ser el único piloto que está representando a su equipo acá en esta categoría para mí es algo increíble, impensado y la verdad que me viene muy bien a mí, es muy motivador y para el futuro más que nada. Bueno, hablaste con él, ¿cómo fue el contacto? Vos ya lo conociste, hay fotos con él, me imagino es un ídolo para vos. Sí, sí que hablé, hablé con él, con Fernando de la Rosa, con Pedro de la Rosa también, son los únicos de equipo, son los socios, así que para mí es un honor estar en esta estructura y espero tener grandes resultados con ellos, la verdad que es increíble todo lo que saben y se nota todo lo que pueden aportar para mí, para que yo pueda seguir aprendiendo y conociendo dentro de estas fórmulas que para mí son algo bastante nuevo, ya que hace muy poco que entré en la Fórmula 4, es mi primer año del año de debut y por ahora lo estamos haciendo muy bien. Habíamos hecho también unos test en F3 en Barcelona hace un mes más o menos y fueron la verdad que sorprendentes, así que eso ayudó mucho a que se concretara esto, pude quedar primero en esos test y eso ayudó muchísimo a que se pueda dar esta gran noticia y que pueda formar parte de su tipo. Franco, explicaré a la gente, a cualquiera que te está viendo ahora y que no es fanático del automovilismo, que es, todos conocen la Fórmula 1, que es la máxima categoría, pero ¿qué es la Fórmula 4 y qué chances tenés de ir creciendo y llegar algún día a la Fórmula 1? Bueno, la Fórmula 4 es como para, es el comienzo al gran sueño, digamos, es una escalera, es aquí de a poco, yo tengo recién 15 años, entonces estoy debutando este año en el F4 y hay pilotos mucho más grandes, con mucha más experiencia que yo, pero estamos demostrando ser muy rápidos, me adapté rapidísimo, ya había corrido la última fecha del campeonato del año anterior y pude ganarla en mi debut, así que para mí eso fue buenísimo y me inspiró muchísimo a este año poder pelear y venir a poder pelear por el campeonato. Bueno, sos campeón de karting acá en Argentina, ¿qué te dijo Alonso en alguna charla? ¿Se interesó por vos? ¿Te estuvo siguiendo? ¿Qué es lo que se habló en las primeras charlas? Sí, sí, que está muy interesado, está muy interesado en jóvenes pilotos, en jóvenes talentos a los que apoyar, para seguirlos en su carrera deportiva, para ayudarlos con el presupuesto principalmente, con oportunidades, con puertas que él puede abrir muy fácilmente, y que para nosotros son de muchísima ayuda, ya que el presupuesto en la Argentina, para un argentino es extremadamente difícil, y más en estos momentos, en estos años que son tan complicados, llegar al máximo nivel es muy, muy difícil. Entonces, yo siempre esforzándome al máximo, tratando de dar lo mejor de mí siempre, en cada prueba, en cada carrera, para poder estar al nivel que se necesita. Franco, dos preguntitas te quiero hacer como mamá. Primero, ¿cómo la lleva tu mamá? Porque vos sos muy chiquito. Y por otro lado también, ¿qué estás haciendo con el colegio? Bueno, ¿cómo rendís materias? ¿Tuviste que suspender un tiempo y lo retomas más adelante? ¿Cómo sería la organización? Bueno, mi mamá, sí, sí, seguramente me está viendo, así que le quiero mandar un beso enorme, que la extraño mucho, y ella seguramente que también, así que le mando un beso grande a ella, y bueno, a ella le encanta que esté acá, o sea, no creo que le guste mucho, pero siempre me ayuda y me apoya para que pueda cumplir mis metas. Sí. Así que, bueno, siempre agradecido, y bueno, con la escuela, bueno, es otra cosa diferente. Estoy tratando de hacerlo a distancia, voy haciendo materias de a poco, ya hice algo muy parecido el año anterior. Muy bien. Estuve viviendo en Italia, y bueno, fue un poco parecido, así que voy rindiendo materias desde acá. Me van pasando tareas por internet, por internet, entonces todo lo que voy haciendo, con el tiempo que tenga, lo voy rindiendo, y después cuando llegue allá, rindiendo todo lo que pueda, habiendo estudiado acá lo máximo posible. Franco, para terminar, ¿cuál es tu sueño? ¿Con qué soñas? Mi sueño es llegar a la Fórmula 1, no como el de cualquier piloto, ya sabemos que es muy difícil eso, pero bueno, es lo que vamos a intentar de hacer, estamos por el camino indicado, y cada vez se presentan nuevas oportunidades, que la verdad que me inspiran muchísimo para seguir adelante con el sueño. Bueno, muchísimas gracias, y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, agradecidos por la gran cobertura que nos hicieron, y que seguramente me ayude para conseguir un poco de presupuesto y cosas que faltan para poder seguir en el camino. Seguro.